Arrancamos con toda la info aquí en Gol Viral, esta es una nueva edición del canal. Luis Advíncula viene demostrando uno de sus mejores niveles en los últimos tiempos con Boca Juniors. De hecho, era una de las piezas más importantes que tenía Jorge Almirón, ex técnico de la Zuligoro y para la Liga Profesional Copa Argentina y sobre todo en la Copa Libertadores 2023. En efecto, el Rayo tuvo una actuación bastante destacada en la gran final de la Copa Libertadores ante Fluminense pues hasta se lució con un impresionante golazo desde fuera del área lo cual hizo que muchos de los asistentes al estadio Maragana queden más que maravillados. Ahora, por medio de las redes sociales conoció que hasta los hinchas del Flamengo se rinden ante el defensa peruano y lo piden como una de las contrataciones para el Mengao en la próxima temporada. 10 minutos de partido y estoy enamorado del fútbol de Advíncula. Precisó un fanático de la escuadra brasileña en su cuenta de Twitter. Así también otro usuario resaltó el nivel de Volt por una de las bandas. Apoyo a Advíncula en Flamengo suficiente para poseer el lado derecho. Finalmente, hasta un portal conformado por hinchas del Flamengo no dudó en enfatizar la fortaleza lateral de la selección peruana. En un duelo decisivo, Advíncula jugó demasiado. Necesitamos jugadores con ese espíritu que crece cuando él juega una final. ¿Cuáles son los números de Luis Advíncula con Boca Juniors este 2023? Según las estadísticas, Luis Advíncula lleva 35 partidos disputados de manera oficial entre Liga Profesional, Copa Libertadores 2023, Copa de la Liga y Copa Argentina, de las cuales mantienen en su cuenta personal 4 goles y la misma cantidad de asistencias. Universitario de Deportes y Alianza Lima empataron en la final de ida de la Liga 1 2023 que se disputó en el Estadio Monumental el pasado sábado 4 de noviembre. Sin embargo, en las últimas horas el 1-1 no ha venido siendo noticias, sino más bien los gestos que Ángelo Campos realizó en la previa de este encuentro generando una discusión entre dirigentes de los dos clubes. Sin embargo, los cremas terminaron formalizando su reclamo por un documento que la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol admitió a pocos días de la vuelta. A través de las redes sociales se viralizó el escrito que la Federación Peruana de Fútbol recibió el del club Merengue que acusó al portero rival de incitar a la violencia con su reaccionar durante el calentamiento teniendo en cuenta que el cotejo se desarrolló en el recinto deportivo de Ate con hinchas solo de los locales. Con lo indicado, el organismo rector del Balompio Nacional confirmó que lo siguiente admitirá a trámite el reclamo en este caso denominado denuncia interpuesto por el club universitario de deportes contra el futbolista Ángelo Campos Turriate del club Alianza Lima indica en primera instancia. De la misma manera, en el oficio se especificó que tanto el futbolista como la institución aliancista tienen como máximo un día hábil para que formulen sus descargos y acompañen los medios probatorios que consideren pertinentes. Además de ello, la Liga 1 ha sido notificada de este procedimiento para que esté al tanto y pueda tomar las medidas correspondientes. De esta manera, queda pendiente que Ángelo Campos y Alianza Lima presenten las pruebas para que no exista una sanción contra el guardameta, aunque en el caso de la Federación Peruana de Fútbol, dé a conocer la resolución final, tendrán que serlo antes de la final vuelta de la Liga 1 en la cual se jugará el miércoles 8 de noviembre a las 8 de la noche. Posible sanción para Ángelo Campos. En esa línea, cabe la posibilidad de que el jugador sea sancionado por dos fechas, tal y como le ocurrió a la futbolista del mismo club, Sandy Dorador, por quien también universitario hizo un reclamo al hacer un gesto racista contra la tribuna donde estaban sus aficionados y por coincidente se perdió la final de la Liga Femenina 2023. Suspender a la señorita Sandy Dorador por dos partidos por haber incurrido en el supuesto de ofensa al honor en contra del club universitario de deportes contenido en el artículo 55 del RUJ-FPF precisó el documento de la Federación Peruana de Fútbol. Polémicos gestos de Ángelo Campos. Como se mencionó, líneas arriba, Ángelo Campos fue protagonista de la final de ida entre Universitario y Alianza Lima en el Estadio Monumental desde que el club victoriano arribó al recinto deportivo de ATC le vio portando una banderola de su club la cual llevó también al momento del calentamiento, sin embargo, desde que ingresó a la cancha y hasta que se retiró de ella hizo gestos emotivos y la alzó con mucho orgullo sobre todo en el instante que se ubicó frente a la tribuna norte. Todo esto generó las pifias y agucheos por parte de los fanáticos de la U que lo tomaron como una acción innecesaria y provocativa antes de llevarse a cabo el clásico del fútbol peruano. Bueno, en la federación van a dar el dictamen final a las 7 de la noche del día de mañana hoy por la mañana hubo, digamos, esta denuncia por parte de la U por lo que hizo Campos en Cancha Crema en el Monumental y Alianza tiene su idea, ¿verdad? Ya lo tiene hecho aducen que otros futbolistas también han hecho lo mismo que evidentemente también han salido con bandera antes del partido de selección, después del partido de selección tiene su manera de ver las cosas, ¿no? Y no ven esto como un acto en el cual, digamos, ha incitado la violencia a Campos. Esto se va, ya dije, a resolver mañana a las 7 de la noche. Argumentos de uno y otro, fuera de los argumentos de uno y otro equipo, me parece, repito, innecesario. Innecesario por un clima encendido que vive en el país. Sí, sin duda. Innecesario. Estamos en un clima donde parece que se va a conocer mañana a las 7. Para mí, hasta el hecho de haber salido con la bandera amarrada en el cuello, yo ahí hasta ahí lo tolero. Pero después, sacártela, mostrarla, no era el momento, no era lo ideal. No, y bueno, a ver este, esta denuncia, este reclamo y particularmente no creo que proceda. No, no pasa nada. Ahora, en Alianza dicen, y que es cierto, o sea, Campos en otros partidos también ha salido así, ¿no? En Trujillo hablan de una situación similar, pero bueno, acá, como es el clásico, lo ven como, digamos, un suceso distinto. Yo estoy con Marco, más de que salir con la bandera, como le he dicho, si sale con la bandera no pasa nada. Fue lo que hizo con la bandera. Ahí sí ya es completamente diferente, ¿no? Ahora no creo que llegue a una... No, 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 no creo. Por ahí hay una multa quizás económica, pero ya que no juegue el partido, creo que eso... No, no, no. No, pero lo bonito es que luego jueguen con todos sus... más allá de si hubiese habido alguna expulsión o algo. Si lo suspende y lo aprieta por tonto, ¿no? Correcto. Si lo suspende y lo aprieta por tonto, para que no haga ninguna huega más y que también la multa se la tendría que poner los mismos dirigentes. Porque mañana, el próximo partido, todos salen con la bandera, todos van a la barra... Hay mucho una multa, digo, ¿no? Pero de que lo suspendan para el partido... Suena exagerado una suspensión. No creo que eso, creo. Lo comparan con lo que pasó con Sandy Dorador, pero lo de Sandy Dorador sí... O sea, ya hace el gesto de la... Hace un gesto... Claro. Y así es ofensivo, pero en este caso, bueno... Muy ofensivo, ¿no? En Alianza dicen que simplemente presó, digamos, un acto de aliancismo. O sea, es como... Es lo que dice en Alianza, te digo. Es la información que... En cuanto a lo que van a intentar, digamos, entregar para que eviten una posible sanción... Yo me acuerdo de una... Hay más, a Paolo Maldonado por tirar una uita, una botella de agua, de una forma... Lo suspendieron un partido. ¿Se acuerdan de la situación, no? En el banco de suplentes de la U, de mujeres, de capas de mujeres. Meninos. Y tiró... Paolo como entrenador. Paolo Maldonado como entrenador. Lo suspendieron una fecha. Alianza pierde mucho si no está, ¿no? Yo creo. Más allá que ha demostrado, digamos, a Arabia que está hecho para estos partidos... No me dio una situación de mucha seguridad en el primer tiempo del cruzado. Campo. Campo, sí. No sé. Es que no tuvo... ¿Trabajo? Sí. Salvo la jugada. La del gol, por ejemplo... Hay una duda. Sí, ese gol anulado que es falta. Es falta, pero el arquero debió salir a matar ahí, ¿no? O el gol no sabe matar al arquero de dinero. No, salió a matar, pero la hace fao Valera. La hace fao Valera. Ahí llega a puñatear. La que... La primera quiere anticipar, lo anticipa. Valera lo anticipa. Lo anticipa. Sí. No, no. Ahí, ahí, si le puede reprochar algo, me parece que la tenés que reprochar en la primera, que quiere salir y lo anticipa. Sí. En la segunda ya le hace falta. Y bueno, mis amigos de Gol Viral, ¿qué te pareció la noticia? Déjanos opinión en la parte de abajo y nos vemos más adelante con mucha más información. Información.